Algunos de esos jóvenes que están ahí tienen que aprender a sacrificarse, dedicarse a hacer el trabajo duro. Y yo creo que el deporte es una manera para hacerlo, para enseñar esas enseñanzas. Luego después de retirarme, he entrado en este mundo financiero. Y esos mismos principios, sacrificio, disciplina, son cosas importantísimas. Así que gracias por tenerme aquí. Esas instalaciones son increíbles, muy bonitas. La verdad, entra aquí, es una tranquilidad, es muy profesional. Muchos de los clientes míos están buscando un sitio que les da confianza, que les da muchas oportunidades. Y aquí estamos. Así que gracias por tenerme aquí otra vez, por la invitación de participar en esos campus con esos jóvenes. Y gracias por conocerte y ver un poco de eso. Sinceramente, siempre es un verdadero placer estar aquí. Sí, muy bien. Sinceramente, vengo con toda la familia. Tengo cuatro niños ahora. Y mi mujer. Y sinceramente, es como volver a casa. Nosotros vamos a la playa. Vamos a ir conociendo todas las playas. Mientras estamos aquí algunas semanas. Y bueno, nos echan mucho menos de comida. Y a mí, la oportunidad de enseñar baloncesto. Me encanta eso. Me encanta estar con los jóvenes para poder compartir un talento que yo intenté procurar sobre muchos años. Así que yo creo que hoy me voy a ir con los jóvenes. Y después yo creo que vamos a la playa de inglés. Como yo estuve con los jóvenes el primer día, los más pequeños. Y por eso la idea es que disfruten del deporte. Que disfruten de baloncesto. Que empiecen a tener este amor para ese gran deporte. Y ahora, sinceramente, yo estoy con los mayores. Que ahora no están como solo para pasarse bien o pasarlo bien. Sino cómo se puede mejorar. Y muchas de las cosas que estoy intentando compartir con ellos. Al final, hay algunos ejercicios que no se cambian mucho. Como yo no voy a estar compartiendo cosas nuevas que han visto. Como de la técnica y todo eso. Sino la mentalidad. Lo que sea necesario para llegar a los niveles más altos. Como la dedicación de disciplina. A poner metas y cumplir las metas. Esas son las cosas que estoy intentando transmitir. Pero yo creo que es algo que lleva más allá para la vida. Si se puede venir y empezar a aprender sus principios en baloncesto. En un mundo controlado. La vida después va a ser más fácil. Si llegas aquí a trabajar en un banco de caixa. Esos mismos principios son importantes. Y eso después de mi carrera de baloncesto. Esos principios me han ayudado a tener éxito fuera de la pista. Para ti buscamos el hueco que haga falta. No, es que me parece que tiene un entrenador fantástico aquí. Eso sí. Que está haciendo un trabajo increíble. Sinceramente ahí en los Estados Unidos. Estoy entrenando en un equipo de jóvenes. Y me gusta. No sé si me gusta mucho, mucho. Pero me gusta. Me gusta ese desafío. Es algo muy diferente. Y estoy aprendiendo bastante. De vez en cuando. Bueno, yo estuve con Pablo Lazo. Por diez temporadas. Así que de vez en cuando le mando un mensaje. Preguntando si necesita algún ayudante. Todavía no. Todavía no. Pero siempre estoy ahí. Estoy pendiente de eso. Tef ha sido un buen ayudante con eso. Un buen amigo que me ha dado la oportunidad de seguir compartiendo esta vida con mi familia. Al final pasamos 12 años en España. Mi familia, mis hijos tienen mucho cariño para esa tierra, para el país de España. Y no queremos perder eso nunca. Así que hace, yo creo que dos años hablé con Taf y dije, mira, yo quiero tener una excusa, una razón para siempre volver a algunas semanas. Y él ha sido tan bueno en hacer un hueco para la familia carro para poder disfrutar eso. Así que España siempre está muy cerca de nuestros corazones y pensamientos. Y ya está listo. Y ya está listo. Y ya está listo.